Calma pueblo, calma, sí, voy a seguir haciendo versus, agradezco sus comentarios, pero como pueden ver en estas imágenes, estaba de gira animando en el interior de mi país, así que no he tenido tiempo, pero ya estoy de vuelta, so, let's get it on. Ah, y por cierto, el último versus de Maureen Mendo contra Adrián Barba lo ganó Adrián Barba, yup, aunque estuvo muy cerca, ¿empate? ¿Qué tal youtubers? Yo soy Alexis y bienvenidos nuevamente a otro versus aquí en el Random Snack. En esta ocasión les tengo algo muy interesante, y escúchenme bien, porque voy a necesitar de su absoluta cooperación. Este señor que ven aquí se llama Doble Cero, y es un youtuber muy talentoso y famoso que se dedica a hacer covers de anime, y entre ellos está la versión de Unravel, el primer opening de Tokyo Ghoul, el cual sube a YouTube el primero de diciembre del 2014. Ahora, aquí está la parte interesante, esta chica que ven acá se llama Elon Queen, mejor conocida como Ilonka, y ella es una youtuber muy famosa y talentosa que también se dedica a hacer covers de anime, y también tiene entre sus éxitos el cover de Unravel de Tokyo Ghoul, solo que ya lo subió el 24 de abril del 2015, y lo curioso es que tiene exactamente la misma letra que la versión de Doble Cero. En fin, si no saben quiénes son, no sé en qué mundo viven. Y ahora ustedes van a decidir cuál de estos dos covers es el más apropiado para este fantástico anime Tokyo Ghoul. Vamos a escuchar primero a Doble Cero. Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé, no puedo más, ya no puedo más con esta confusión, freeze. Destrúyelo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate. Lo malo del mundo lo está distorsionando, y yo me quedo sin hacer nada, hay muchas cosas que ya no puedo ver. No sé perdido, en este mundo que ha dibujado alguien, tan solo sé que no quiero hacerte daño, lo recordaré por siempre sin lugar. Y ahora escuchamos a Ilonka. Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé, no puedo más, ya no puedo más con esta confusión, freeze. Destrúyelo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate. Lo malo del mundo lo está distorsionando, y yo me quedo sin hacer nada, hay tantas cosas que ya no puedo ver. Me estoy perdido, en este mundo que ha dibujado alguien, tan solo sé que no quiero hacerte daño, lo recordaré por siempre sin lugar. La soledad no tiene fin, me atará en esa luz, mi mente apuñalará, ya no podré reírme. Te frenarás, te atarás, te frenarás, te frenarás, te frenarás, te frenarás hoy. Yo soy Alexis, The Best in Panama, y esto es El Random Snack. ¡Nos fuimos! ¡Boom! Para ver más El Random, haz clic en cualquiera de estos dos links. Quiero pedir disculpas públicamente, yo siempre mando mis saludos por acá, pero se me borraron de la lista. Así que si quieres un saludo, solamente escríbelo aquí y listo. Suscríbete al canal ya para ver más videos random.